¡Gracias por la ayuda, amigos! ¡Los veré en el sistema! ¡Wow! ¡Salvamos a una celebridad! Quiero ir a ver esa competencia de tablas voladoras. Deberíamos regresar a la nave. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde deberíamos ir? Creo que el planeta Rilgar sería una buena opción. El planeta Rilgar sería una buena opción. Como habrán notado, parece que estamos lidiando con una pequeña plaga de amebas. Nuestros equipos de seguridad trabajan duro para librar a la ciudad de estas criaturas. Pero primero deben despertarse, bañarse, lavarse los dientes, conducir hasta aquí. Realmente es todo un proceso. Entonces, hasta que lleguen, se pospone la carrera. Por favor, quédense en sus casas mientras administramos esta crisis. Gracias. Vamos a deshacernos de esas amebas. Tengo una nueva tabla voladora, Mac Marks, que quiero probar. Contener y exterminar a todo organismo no autorizado. Organismo tipo ruedón detectado. Exterminar. Organismo tipo ruedón detectado. Exterminar. Organismo tipo ruedón detectado. Está muerto. 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 Está muerto.